Miriam Cepeda de la RENDI a conocer que este año tienen como meta hacer incidencia como mujer y crecer en el liderazgo, así como buscar espacios para poder tener acceso al crédito, que ha sido una de las principales problemáticas que han enfrentado. Queremos fortalecer lo que es el crecimiento del liderazgo en nuestras socias y sobre todo buscar esos espacios que nos permitan acceder al crédito, que en Nicaragua es bastante complicado y más con la situación en la que vivimos, se nos han cerrado mucho las puertas a nosotras las que todavía somos microempresarias, pero lo importante es hacer énfasis en poder tener acceso al crédito para que nuestras empresarias vuelvan a inyectar su capital y ellas sobre todo vuelvan a surgir. Siempre buscamos como, por ejemplo, hace poco tuvimos un proyecto donde tuvimos la oportunidad de brindarles un poco de capital semilla a ellas con uno de nuestros donantes que se llama Work Connect, se beneficiaron a 20 socias, se les dio un capital semilla para que ellas pudieran inyectarle capital a su negocio. Tal vez no fue mucho, pero muchas se ayudaron, muchas salieron de deuda, otras invirtieron en cosas, entonces siempre estamos buscando proyectos que nos permitan beneficiarlas de una u otra forma. La verdad agrega que hay socias que se han puesto en pausa y otros reinventarse producto de la pandemia. Muchas se han puesto en pausa, no lo negamos, muchas se han puesto en pausa, sin embargo, no han cerrado por completo. Tenemos la bendición de que nuestras socias siempre estamos en constantes capacitaciones, siempre estamos fortaleciéndolas en cuestiones de inventario, reinventarse ellas mismas también, entonces que tal vez han puesto pausa, pero no han cerrado por completo. Tenemos muchísimos como empresarias, pero sobre todo ahorita es poder fortalecerlas en este momento de crisis y sobre todo buscar espacios y capitales semillas que a ellas les puedan, que es la parte más difícil siempre es lo que es la cuestión del dinero, pero estamos en ese proceso de poder capacitarlas y de poder acceder a crédito más que todo. La REN está conformada por unas 500 socias. Noticias 12, Darlene Tellez.